Ayer Te miro Cruzada La sombra De la luna Mi alma Con viento y sol Un fuego De amor En los labios Mi vieja guitarra Fue el único adiós Que abriendo En silencio La noche La lluvia en el viento Llevó Pareció De luna Mi achita y canción Y el cielo Bendito en mi voz Cómo Quiere que yo No te quiera corazón Si anoche Se luna En tu piel El ángel De tu alma Procura este amor Y el cielo Orienta el sol Y yo San amarte Es mi mejor canción Te quiero Te quiero No te quiera No te quiera No te quiera No te quiera Ayer La noche, mi tío, tu belleza, será para verte morirá, profunda y gloria de tus ojos, carguita de mi alma, yo tuve tu altar. Conreda en la luz de los años, me han visto mis sueños robarte una flor, buscaba ser de un hibito de un sol, buscaba ser tu cantor. Un dulce presagio de luna en vivo, no hay nunca ni buscaba tu amor. ¿Cómo quieres que yo no te quiera, corazón, de anoche ser luna, ser tu piel? Si el ángel en tu alma procura este amor, y el cielo revienta el sol, y yo sabrá amarte en mi mejor canción, te quiero, te quiero. El sintetado de Juan, matando las penas.